Diccionario. Arroba diccionario. Un coleccionista es una persona que se dedica a reunir y preservar objetos de un tipo particular, guiada por el interés, la afición o la pasión por esos artículos. Los objetos de colección pueden variar ampliamente, desde arte, libros, monedas, sellos, antigüedades, hasta artículos más específicos como juguetes, automóviles o productos de una época determinada. El coleccionista suele buscar piezas raras, valiosas o significativas que complementen su colección, y su actividad implica un conocimiento profundo y un aprecio por la historia, el valor cultural o la estética de los objetos que adquiere.